Hola, ¿qué tal? Hoy no grabo con la cámara porque está ahí sin batería y muerta. Queremos todos por ella. Y el caso es que os traigo un... ¿Dónde tengo la corona? Pásamela. La corona apareció en la nada. El caso es que os voy a enseñar a hacer esta maravillosa corona de No Can't No Live para vuestro cosplay de Siro. Y bueno, no es fácil, fácil, pero tampoco es imposible. Es bastante... es asequible, digamos. Y creo que eso os va a dar bien si seguís todos los pasos y materiales. Así que mucha suerte. Good luck. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!